Historias del Blues Lo primero que llama la atención de Friday Night, disco de Zora Young y Little Mike and the Tornados, es que su portada recuerda de inmediato al famoso John Miles' Blues Breakers with Eric Clapton de 1966. La prima de Howling Wolf le da un toque muy auténtico a este trabajo con mucho piano y vientos que evoca por momentos el blues de los años 50. La acompaña Little Mike and the Tornados, una agrupación de Nueva York que ha basado su sonido en el blues de la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, lo cual es bastante evidente en algunos cortes que traen reminiscencias de Otis Span. La banda se ajusta perfectamente a la voz de Zora Young quien demuestra su vasta experiencia y que nació realmente para cantar blues. Su fluidez y la pasión con la que interpreta este disco son su carta de presentación. UNFORTUNCIA ไดa first ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!